Con una espectacular vista al lago de Chapultepec, la casa del lago se vistió con mesas de madera blanca en la terraza y primaverales arreglos florales para recibir a las mujeres que amamos edición 2013. Las escritoras que les regalaron algunas palabras y más invitados VIP, entre ellos Guadalupe Loaesa, Lulu Krill y la diseñadora Ale Quesada. Los vestidos que captaron nuestra atención de inmediato fueron el de Eugenia de Baile con un patrón tribal, el de Paulina Rubio y sus zapatos de tacón dorado y el vestido a rayas negras y blanco de la editora general de la revista Quién, Laura Manso. Los invitados fueron consentidos con un desayuno de tres tiempos que incluyó mousse de yogurt griego con compota de moras, omelette caviar, queso crema y cebollín, salmón y queso de cabra y calientitas canastas de pan dulce europeo con mermelada de naranja. Luego de una conflictiva llegada de Paulina Rubio, Luz María Acetina con un humor inigualable presentó a las distintas expositoras, entre ellas Denise Dresser que ofreció un emotivo y político discurso que recibió aplausos y ovaciones y Pau Rubio, quien no decepcionó con palabras optimistas, llenas de girl power. El desayuno culminó con la foto grupal de las mujeres premiadas por la revista y el regalo de su fotografía en blanco y negro enmarcado en color oscuro. En resumen, una mañana para recordar.